Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y todo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y sé que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Sé que no separarme de ti Sé que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amar Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí Y me muero por tenerte junto a mí